Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Nasl, Murat y Mele llegan a la habitación de Nasl, y el ángel no la deja sola durante 5 minutos. Bésala a ella y a Murata. Besa a mi madre, está bien, si no la besas, ella dice, estaré muy triste si duele. Todos se abrazan juntos, ¿será destruido este feliz hogar familiar? ¿O el ángel será feliz así? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Sinema estaba tan enojada con la noticia que escuchó que se enojó consigo misma para que las malas palabras no salieran de su boca. Y trata de deshacerse de su enojo, y se va al dormitorio y comienza a golpear las almohadas sola y yo no me lo merecía. No quería que fuera así. ¿Por qué paso? ¿Tengo que hacer algo? ¿Qué escucho Sinem? ¿Por qué está tan llena de ira? Sinem se vengará de esto y cuando ella lo consigue, hará temblar el suelo. Sigamos viendo nuestro video para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. La madre de Merlec está tratando de aliviar el anhelo, y después de todas las intrigas, la madre del ángel, que está tratando de calmarse, abraza a su hija y abraza fuertemente al ángel inhalando su olor. En ese momento llega su padre, y le dice a tu madre que descanses un poco si quieres, ángel, pero ella quiere dejar a su madre. ¿Está enferma la madre del ángel? ¿Perderá el ángel a su madre? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Hay un aire de alegría por tu casa, pero también hay un aire de tristeza. Murat entra y pregunta qué debemos hacer, qué escondes, escuchando las conversaciones. En ese momento, Semre no piensa en nada y Murat ve y trata de disimularlo. Murat llama a Furkan y le pregunta qué pasó, pero voy a ir, hablaremos de todo cuando venga. Me pregunto que le están ocultando a Murat. ¿Murat sabrá la verdad? Para más, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. ¡Gracias por su apoyo de antemano! No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. La madrastra de Nas le está tratando de cooperar con Sinem. Es una persona muy enojada porque es su madrastra. Aunque nuestros deseos son diferentes, Sinem dice que nuestras ambiciones son las mismas. Puedes adivinar más o menos lo que puedo hacer, y Sinem aprueba. Por supuesto, puedes hacer lo que ella pueda. Estoy contigo. Sigamos viendo el video para más. ¿Quién ha llegado? Ok, ahora voy. Gracias. ¿Qué tenemos que hacer, Furkan Bey? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Sebre llama a Furkan y dice que Murat vino aquí, ¿qué debo hacer? Furkan dice que vendré ahora, cálmate, por favor. Y en ese momento, Furkan dice que tenemos que hacer algo. Murat entra por la puerta y escucha las conversaciones, y pregunta qué debemos hacer y qué escondes. En ese momento, Sebre no puede pensar en nada y Murat Bey intenta disimularlo. Murat llama a Furkan y le pregunta qué pasó, pero voy a ir, hablaremos de todo cuando venga. Me pregunto que le están ocultando a Murat. ¿Murat sabrá la verdad? Para más, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. No olvides suscribirte a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Zeynep ¿Quién proporciona la madre y la paternidad a Zeynep? La familia se ve amenazada al enterarse de que su familia, a quienes conoce como su propia madre y padre, no son sus propios padres. El padre de Zeynep dice que ya es suficiente que no les pagaré más. Pero la mujer sonríe sin decir nada, y se dispone a contar el mal plan que tiene en mente. ¿Cuál era el plan? ¿Qué estaba amenazando? Sigamos viendo nuestro video para más. ¿Qué pasa con Zeynep? 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 No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. La situación que va a enfurecer a la familia de Zeynepin va a trastornar a toda la familia. La familia amenazada no va a pagar ningún dinero, descansaron, y en este descanso, si no me pagas, Zeynep dice que su madre está muerta y la familia está conmocionada, y la familia se estremecerá, sabiendo que Zeynepin estará muy molesto, la familia no sabe qué hacer, y la familia está en un callejón sin salida. ¿Le dirá a un Zeynep que se puede ver? ¿La familia aceptará? Para más, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video.